Si veo el último año, el crecimiento es del 17%, que es el puntito azul 17%. Vean cómo ha crecido México. Es parte de una situación en que la moneda mexicana se ha apreciado mucho, al igual que la chilena. La de Brasil se ha apreciado, no tanto, pero también lo ha hecho igual que la colombiana. Pero esos son los crecimientos que estamos viendo el último año y por eso ese aumento del 17% en la región. ¿Qué le falta a Latinoamérica? Que todos los países se muevan más de la derecha, que haya más penetración, más seguros sobre el PIB. Mayor importancia de la industria de seguros en la economía. Ahora, hagamos el mismo análisis para prima cedida. En prima cedida, en cambio, en los últimos 10 años, el crecimiento fue del 4%. A ver si logro enseñar esto. ¿Cómo lo quiero hacer? Ahora sí, a ver, ahora sí. Téngame paciencia y ya lo hago. Aquí está. Entonces, podemos ver cómo la prima, el REG, que es la región, 4%, un poquito más del 4% es el crecimiento de los últimos 10 años. Y aquí, a diferencia de que Brasil era más grande en emitida, México es más grande en cedida. Y van a ver que los países que están a la izquierda, principalmente Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, son los que tienen menos riesgo catastrófico y por eso compran menos prima, menos sesión. Además, menos sesión de raseguro, contratan menos raseguro a los raseguradores. Los otros países también va a depender. México está muy cerquita de Argentina, pero porque tiene una participación muy grande de vida, que es un ramo de vida y salud, que son ramos de poca sesión y mucha retención. Bueno, entonces, veíamos un crecimiento del 4% en los últimos 10 años ponderado y con todas las afectaciones por el tipo de cambio. Cuando vamos al último año, el crecimiento es del 16%. Así que tenemos una importante variación también en prima cedida, con lo cual logramos, tanto en emitida como cedida, valores récord. Ahora, analicemos un poquito la composición por propiedad de las compañías. Yo les decía que en promedio el 37% tiene las compañías globales, el color naranja. Pero pueden ver que hay países como México con 57%, Chile con 48%, 37% está Ecuador, Perú 35% y luego está 34% Brasil. Son los países donde las compañías globales tienen la mayor participación. En el caso argentino, para concretar al país que nos acoge en este momento, el 54% de la prima emitida la manejan las locales, 24% las regionales y solo 22% las globales. Evidentemente, ustedes han visto una salida importante de compañías internacionales y globales de Argentina. Una cosa similar pasó en Venezuela. Esperemos que con la liberalización de la economía y los ajustes que están haciendo para estabilizarla, esto puede otra vez ser atractivo el mercado argentino para la inversión extranjera. Si vamos a primas cedidas, en cambio, la situación puede ser un poco diferente. El 69% de las cedidas las controlan las globales en Brasil y Chile, el 53% en México, dando un promedio de región de 49%. A pesar de esa desmonopolización y apertura al mercado local e internacional, las compañías estatales controlan todavía entre 2 tercios y el 70% de esos mercados. En el caso de la Argentina, el 11% está en manos de compañías estatales o provinciales, o sea, de gobierno o de provincias, gobierno estatal o federal. ¿Qué pasa con las cooperativas? ¿Cuántas son? ¿Cuántas de las primas controlan las cooperativas y las que no lo son? Es el gráfico siguiente. Vemos que en Argentina destaca porque es 40% de la prima del país la controlan las empresas cooperativas. El que se acerca es Paraguay con 13 y de ahí los demás tienen valores mucho más pequeños. Entonces, esto es algo importante de la estructura del negocio en Argentina y de la economía, evidentemente una mayor participación de las cooperativas. ¿Qué pasa con la parte de bancos, vinculación a banca? ¿Cómo definimos nosotros esto? Si una aseguradora está vinculada a bancos cuando el banco es dueño de la compañía o cuando existe una holding que es dueña de las dos. Entonces, aquí podemos ver que hay países como los que están sobre 60%, Honduras 63%, Guatemala 62%, Perú 60%, al igual que Brasil, Colombia también 62%, donde las compañías vinculadas a bancos controlan la mayor parte del primaje. No quiere decir que todo esto es bancas seguros. Habrá una parte que sí y otra que no, pero finalmente son estas compañías las que tienen esa participación. Y en el gráfico inferior, básicamente tenemos el índice combinado neto en color naranja, el bruto en verde, y en azul está el retorno del patrimonio, el ROE. La región nos da 97% para el neto, 87% para el bruto y 18% de retorno del patrimonio. ¿Qué significa si el neto es mayor que el bruto? El bruto considera toda la compañía, lo retenido más la del aseguro, y el neto quitamos lo que es el aseguro. Entonces, si es que el neto es mayor o retenido mayor que el bruto, querría decir que las aseguradoras están con mayor costo o menor resultado que lo que tienen sus aseguradores. Eso en la región podría variar por país y va a depender obviamente del año. No quiero entrar en detalle, pero tal vez podríamos comentar que el mercado en general es rentable con un 18%, en Argentina la rentabilidad es del 7% o fue del 7% a diciembre, y los combinados de Argentina fueron 94% y 91% respectivamente. Hay países que tienen 119% y 112% como Colombia, o sea que superan 100%, igual México 105%, incluso también Uruguay. En estos países tenemos una participación importante de rentas vitalicias y estas generan una reserva importante que se va devengando o se va recuperando vía la utilidad financiera, lo cual hace que no sea absoluto. Tenemos un par de índices de concentración. El de arriba nos da la prima emitida promedio por compañía por año, y por compañía definimos al grupo económico. O sea, si en un país hay una compañía, un grupo tiene dos compañías o tres, la consideramos como una sola. Y en la parte de abajo está la concentración de mercado con el Herfinger, pero bueno, vamos con el primero. La media es 242 millones de dólares de lo que gasta cada, lo que concentra cada asegurador o cada grupo económico por año. Sobre la media están Brasil con casi cuatro veces de ese valor, 935 millones, México con casi tres, 678, Colombia, Chile y Perú con un 50% más que el valor del promedio. Argentina aquí aparece con 145, que sería un 40% menos de la cifra de la media. Ahora, mejor indicador para medir la concentración es el índice de Herfindal, donde si el valor es más alto, quiere decir que el mercado está muy concentrado, y si es muy bajo, está muy pulverizado, muy atomizado. Eso quiere decir que hay muchos participantes en el mercado y se requiere la suma de muchas compañías para llegar a un tamaño importante. El país con la mayor desconcentración del mercado es la Argentina. Ustedes saben que hay cerca de 200 compañías y no hay muchas que son predominantes. Hay unas grandes, pero no son gigantes, como podemos ver relacionadas a su mercado, como son las uruguayas y costarricenses, que tiene sobre el 60% del mercado. O van a Perú y ustedes tienen que las tres o cuatro compañías tienen también el 60 o 70% del mercado. ¿Quién se beneficia de esto? Se beneficia el consumidor, los corredores de seguros, porque tiene más opciones. Obviamente a las compañías les complica la competencia, pero así mismo es el libre mercado. Entremos a ver por países. No quería yo poner todos los países por tiempo. Quiero enseñar básicamente los más importantes. Y aquí está Argentina, donde lo que quiero enseñar es que Argentina llegó a tener el 12.7% de las primas de la región y ahora está con el 10. Bajó al 6.8 en el 19, se ha recuperado. Vehículos, ha perdido sentido el negocio asegurador allá, aunque se está recuperando a partir del 18. No sé si ese fue el año o el 18, el 20, el 21, en donde se permitió ya transar en economía en dólares. Entonces, alegrémonos por Argentina, que esté en una senda de ajuste para corregir y obviamente llegar a mantener la importancia que tiene la región. Y termino con los ramos. El gráfico primero de arriba está indicando el crecimiento promedio ponderado. ¿Qué creció más? Fianzas 3.4% de promedio ponderado anual en 10 años, seguido de daños contra estrés al igual que vida. Decrecen el SOAD y accidentes personales. ¿Y dónde está la mayor sesión? En daños sin autos 56 y fianzas 59. No, 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 no